Esta preciosa noche, gracias Señor, Dios bendiga a los ministros, amén, a las misioneras, a ver lo que se encuentran, amén, en esta noche, en esta gran celebración, que podemos decir noche de fiesta, ahora vamos a sorprender, son 88 años, que cuando quiera que estamos, son 88, ahora vamos a sorprender, la victoria, eso nos dice a nosotros que lo que es de Dios, permanece, vamos a dar un aplauso fuerte, señor, gracias Señor, para tener un privilegio, poder exponer la palabra del Señor, amén, delante de ustedes, de los ministros, compañeros de milicia, al vaso hombre de Cristo, amén, yo no predico muy largo, tampoco muy corto, como será eso, sencillamente predico, abro lo que no me da, sea corto, sea largo, queremos decir que le quitamos, pero tampoco le añadimos, al vaso hombre de Cristo, esperando que en esta noche sea edificada, con la poderosa palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, 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 gl Alabás a Dios, amén. Amén, amén. Y esta noche, amén. Alabás a Dios, amén. Alabás a Dios, amén. Esta es la segunda noche de. Gracias al Señor. De esta gran campaña, amén, de celebración de estos 88 años. Aleluya. Aleluya, amén. Gracias al Señor. Y podemos buscar en la palabra del Señor el libro de Lucas. Libro de Lucas. Gloria a Dios. En el capítulo 4. De la bama de lectura a los versos 18 y 19. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando todos nos vengan a los besos. Amén. 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 De la bama de lectura a los versos 19 y 19. De la bama de lectura a los versos 19, 19 y 19. Amén. Amén. De la bama de lectura a los versos 19, 19 y 19. está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los que me han dado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vida a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el alma agradable del Señor, quisiera repetir este verso 19, a predicar el alma agradable del Señor, gloria a Dios, a mi lucha, amantísimo Padre Celestial, en esta noche, le hemos dado lectura a tu palabra, entendemos que tu palabra no retorna más si, sino que hará lo que tu enviaste a ser odioso, aleluya, le enviaste a salvar, a libertad, a sanar, a glorificarse, por tanto en esta noche glorifica a Dios, toda gloria que pertenece aquí, Señor Amado, que tu pueblo, Señor, cada uno que estamos aquí presentes, salgamos bendecidos, salgamos edificados, Señor, a la lucha, Dios viene de una manera especial, a tanto dominio, en el nombre de Jesús, tómate, que no sea tuyo, Dios mío, y trayéndolo, Dios mío, a la mediencia, a tu palabra, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, y toda la gloria que pertenece a ti, amén, y amén, y amén, Señor, y a su nombre, cuento más cierto a los hermanos, alabazos los bendecidos con Jesús, gloria a Dios, en esta noche, sea Dios bendecido, hay un tema y un lema, aleluya, pero en el Espíritu Santo tiene el menú, alabazos los bendecidos, usted sabe que el Cristo dice esta ocasión, cuando lo recibió comer, a eso dice que la comida, dijo, yo tengo una comida, que comer, y es que haga la voluntad de aquel que me envió, alabazos los bendecidos, y en esta noche yo me doy de las mismas palabras, yo tengo una comida, un menú que comer, y es que haga también la voluntad, y a aquel que un día le llamó, el cual, en voz de Dios, es lo que quiero, quiero que predique mi palabra, gloria a Dios, alabazos los bendecidos, y no digo la mía, porque la palabra de hombre no lleva a ningún sitio, Dios mil palabras, alabazos los bendecidos, por supuesto, yo le digo Señor, yo predico tu palabra, donde quiera que tu mamá cuenta, que yo me meto, pero yo les pido predicación, y un problema es que comprometer la palabra, gloria a Dios, 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 a los hombres del Señor, porque ante un tema y un lema, pero como dice el Espíritu Santo, tiene el menú. A la lucha. Y el menú es el año agradable. Alabado Dios. El año agradable es un año de santación. Pero de gloria y alegría. Gloria hacia el Señor. A ver, dice. En esta noche voy a estar recorriendo por donde pasó Jesús. Antes de llegar a la sinagoga y abrir el famoso libro de Isaías, profeta. A la más ofrecer. Porque antes de Cristo, pronuncié en las palabras del libro del profeta Isaías, tuvo que pasar por un proceso. Bueno, en 88 años, muchos procesos se han pasado en este lugar, ¿verdad que sí? Y podemos decir de que esta noche, de merecer hasta aquí, nos han dado el Dios del Cielo. Bueno, dice a mí. Y yo cuando siento los ríos, me pongo contento, porque eso me dice que el Espíritu Santo está dentro de mí. Aleluya, es un peligro, 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 es un peligro. Hay muchos que en estos días se han secado, ay Dios mío, es un peligro, es un peligro. Y es necesario que él desciende esos ríos, de agua viva, que corren, vuelve a los dos, su sed. Aleluya, no es un peligro. Sea Dios un peligro para siempre. Cristo tuvo que pasar por un proceso. Nadie puede ejercer un ministerio, si no pasa primero por un proceso. Jesús tuvo que ir a las aguas, a la voz del Señor. La palabra que Dios dice, en Mateo capítulo 3, ve eso que recién se dice la palabra del Señor, entonces Jesús vino de la vida, a Juan, a Juan, para ser bautizado, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y vienes a mí. Pero Jesús le respondió, dejadla ahora, porque así conviene que cumplamos toda bautiza, la justicia, el doctor se le dejó a la voz del Señor. No se olviden del menú, ¿se acuerdan del menú? El año que no, el año agradable. Año de santación, pero de gloria y alegría. A la voz del Señor. O sea, que la justicia de Dios demandaba por un cumplimiento prospectivo y perfecto de lo que ya estaba establecido en la justicia de Dios, su palabra, sea Dios glorificado. Jesús le dijo a Juan, dejadlo a él, y cumplamos toda la justicia. ¿Qué le quiso decir Jesús a Juan de esas palabras? Que él no vino a drogar, lo establecido. O sea, él vino a la voz del Señor, él no vino a romper. O sea, que él no vino a romper. Aleluya. Jesús mismo lo dijo, no me sé. Que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque le cierre a los amigos que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tira, ¿qué pasará de la ley? Hasta que todo se haya cumplido. Y la mano se haya cumplido. Aleluya. Él no vino a romper, sino que había venido para un cumplimiento. Por lo tanto, era necesario pasar por las aguas y así retomar aquel sacerdote del principio para abrogar el mandamiento sacerdotal establecido anterior por causa de su debilidad e ineficacia. A la voz a Dios en esta hora. ¿Cuándo se va adorando? Aleluya. Yo sé que usted está muy oyente en esta noche. Aleluya. Gloria hacia el Señor y eso es bueno. Ese fue uno de los motivos. Alabado Dios. Por lo cual Jesús le dice a Juan, dejemos pues y cumplamos todas las unidades. O sea, cumplimos con el mandamiento. Alabado Dios. No piensen que yo he venido aquí, aquí de Bocirio. He venido a hablar de la alma agradable. Lo que pasa es que estoy más o menos pasando por donde Jesús pasó antes de llegar a la sinagoga y abrir ese libro llamado el libro del profeta Isaías. Alabado ese nombre del Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Porque para eso vino Jesús, para cumplir un mandamiento. Porque para ejercer el sacerdote había que pasar por las aguas. ¿Cuántos son santos de los santos de los santos de los santos de los santos? Si el día pasado por las aguas, usted es parte de ese ministerio sacerdotal de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, esa es la importancia de pasar por las aguas. Alabado por el Señor. Porque para ejercer el 68 había que pasar por las aguas. Entonces era necesario que eso fuera procesado por las aguas. Porque no podemos, porque no podemos preguntar en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál era el motivo de su voto de su voto? Si el Señor no había pecado. Por lo tanto, no tenía que arrepentir.